Hoy vamos a hablar de forma práctica con consejos prácticos sobre cómo cuidar la piel en verano. Vamos a hablar de si podemos utilizar activos como el retinol, la vitamina C, el ácido glicólico, si tenemos que hacer alguna modificación en esta época del año y vamos a hablar también de cómo cuidar la piel del cuerpo, que es algo que quizá en invierno no nos importa tanto pero que en verano sí nos preocupa más. Por una parte lucimos más la piel del cuerpo y por otra parte además tenemos condiciones distintas, nos duchamos más, nos bañamos en el mar, todo esto puede hacer que la piel del cuerpo esté un poquito menos hidratada y no se vea tan bonita y sobre todo no esté tan sana. Y vamos a hablar también de cómo podemos tener un tono bronceado saludable. Os voy a dar consejos prácticos, ya sabéis que tenemos que proteger la piel muy bien del sol pero esto no significa que no haya opciones de tener ese tono bronceado luminoso que nos gusta, así que vamos a ello. Bueno, ¿cómo hacemos ese cuidado de la piel del cuerpo para que esté cuidada, hidratada, luminosa y con ese tono bronceado saludable? Pues bueno, aquí tenemos que empezar hablando de la ducha. ¿Por qué? Pues porque en verano nos duchamos más y eso hace, puede hacer, si no lo hacemos de forma correcta, que la piel se seque un poquito más y que por tanto se vea menos luminosa y menos bonita. ¿Cómo tenemos que hacer las duchas? Pues bueno, podemos ducharnos varias veces al día, no hay problema en que lo hagáis así pero sí es importante sobre todo cumplir tres criterios para esas duchas. Lo primero es que sean duchas relativamente cortas, cuanto más larga sea la ducha y más agua nos pase sobre la piel más podemos alterar la barrera cutánea y más se puede secar la piel, por tanto duchas cortitas. Tenemos que intentar también, que esto es lo segundo, que el agua no esté muy caliente. Esto en invierno a veces es difícil, pero en verano sí que es más fácil poner agua templada, tampoco tiene que estar fría, pero que no esté muy caliente porque el agua caliente seca y altera más la barrera cutánea. Y tenemos que tener en cuenta también cómo hacer el cuidado de después de la ducha, cómo hidratar la piel. Durante el día, en esa primera ducha de la mañana, al salir de la ducha, lo más práctico es que os deis el protector solar, que tengáis un protector solar corporal hidratante para que ya os haga de hidratante y ya estéis aportando protección solar a toda esa zona corporal. Eso es lo más práctico y lo que más nos protege la piel. Y por la noche es cuando podemos utilizar productos para hidratar la piel y que además nos vayan dando ese tono bronceado saludable. Ya sabéis que el bronceado saludable al sol no existe, que tenemos que intentar proteger la piel del sol, disfrutar del verano por supuesto, pero intentar que el tono de piel no nos cambie, que no nos bronceemos al sol, pero tenemos una alternativa muy buena que son los autobronceadores. Los autobronceadores hoy en día no tienen nada que ver con los autobronceadores antiguos y tenemos opciones para que no nos quede naranja, no sea difícil de aplicar, se nos haga cómodo y tengamos hidratación, piel luminosa, hidratada y bronceado, progresivo natural al mismo tiempo. Esta parte del vídeo es una colaboración con Freshly Cosmetics y quiero hablaros de sus dos productos para tener esa piel hidratada y bronceada. Por una parte tenemos la Bronzing Self Tanning Cream, que nos produce ese efecto bronceado progresivo, que la podéis utilizar todas las noches después de la ducha como vuestra crema hidratante para de forma progresiva ir teniendo ese tono bronceado natural. Y por otro lado, este es un producto que la verdad es que me ha gustado muchísimo, que es el Golden Radiance Body Oil. Lleva una mezcla de 12 aceites naturales de producción ecológica que hidratan la piel en profundidad y que ya nada más aplicar nos da un tono bronceado que queda muy bonito. Me gustan para utilizar en combinación. Vamos a analizar la composición de los dos productos, vamos a ver cómo actúan y os voy a enseñar cómo se aplican y el acabado en la piel para que lo podáis ver bien. Vamos a empezar por la Bronzing Self Tanning Cream, que es la crema autobronceadora, como tal que podríamos llamar. ¿Por qué es autobronceadora? ¿Qué es lo que hace que de forma progresiva nos vaya produciendo ese bronceado natural en la piel? Pues que contiene por una parte dihidroxiacetona, que es un componente que reacciona con las proteínas del estrato corneo de la capa más superficial de la piel para producir polímeros que tienen ese tono marronáceo, pero como veis tiene una textura súper ligera que hace que sea muy fácil aplicarlo y va haciendo ese tono bronceado, esos polímeros marronáceos de forma muy muy natural. No deja nada naranja ni ninguna raya, que es un poco lo que todas nos tememos cuando utilizamos autobronceadores. Y luego lleva también Erythro Rose Complex, que esto lo que hace es también ir produciendo ese tono bronceado progresivo. Como veis es una crema ligera pero que tiene un acabado hidratante y por tanto está muy bien para utilizar con esa doble función de hidratarnos la piel bien después de esa ducha del final del día, de la noche y ir produciendo ya ese tono bronceado realmente saludable. Tiene la ventaja también de que se absorbe muy fácil, como veis se puede utilizar directamente con la mano, no es como otros autobronceadores que hay que utilizarlos con la manopla, que son como un poquito más difíciles de integrar en nuestra rutina en ese sentido. Y podéis utilizarlo a diario si os gusta el tono que os deja. Si queréis un tono como muy muy sutil, también podéis alternarlo con alguna otra crema hidratante que no tenga acción autobronceadora o incluso con el Body Oil, como veremos ahora, que ya deja ese acabado hidratante. Y lo bueno es también que se absorbe y luego os podéis vestir y no tenéis que retirarlo antes de ir a dormir ni nada, no os va a manchar las sábanas, que eso también me parece que lo hace mucho más cómodo. Me gusta mucho también por la composición que lleva. Lleva distintos aceites hidratantes como el aceite de semillas de girasol, el aceite de jojoba para hidratar en profundidad. Lleva también glicerina escualano para contribuir a esa hidratación y lleva antioxidantes también como el tocoferol, la vitamina E pura, para aportar ese efecto calmante, reparador. Y activos ligeramente exfoliantes que también tienen acción antioxidante para dejar la piel más suave como la gluconolactona. Por tanto, una fórmula súper completa. Y el Golden Radiance Body Oil, la verdad es que es el complemento perfecto al autobronceador y como os digo, no solamente el complemento perfecto al autobronceador, sino que podéis incluso alternarlos o si no queréis autobronceador, pero queréis ese acabado luminoso en la piel, lo podéis utilizar solo. Como veis es un aceite súper ligero, está compuesto por 12 aceites vegetales ecológicos y como veis deja la piel luminosa de inmediato y ya tiene ese toque como ligeramente golden, como dice el producto dorado, que nos da ese aspecto bronceado. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el acabado glow en todo, en los productos faciales y este a nivel corporal, la verdad es que me parece una pasada. Incluso aunque tengáis un tono de piel no bronceado como el mío, simplemente el aplicar el Golden Radiance, la verdad es que deja la piel muchísimo más bonita. También es interesante para las que os preocupen las estrías que sepáis que va a ayudar a prevenir su aparición, sobre todo porque produce una hidratación profunda y a ir mejorándolas un poco. Ya sabéis que las estrías es muy difícil mejorarlas mucho, pero de forma progresiva tiene ese beneficio añadido de que con todos esos aceites puede contribuir a la reparación de esa piel. Y por ese mismo motivo puede venir bien también para cicatrices, para poco a poco ir haciendo esa retexturización, hidratación profunda de la cicatriz. ¿Cómo se aplica? Pues como os digo, se puede aplicar directamente sobre la piel después de la ducha, aunque la piel esté un poquito mojada, lo podéis aplicar con la mano. Es un aceite pero no deja sensación grasa, se absorbe relativamente rápido, por tanto eso también hace que sea cómodo. Y si queréis utilizar los dos al mismo tiempo, que yo la verdad es que lo hago, podéis aplicar el Bronzing Self Tanning Cream y cuando se haya absorbido aplicar un poco el Golden Radiance, que esto lo suelo hacer sobre todo cuando voy a salir, cuando me he dado después de la ducha el Bronzing Self Tanning Cream, pero quiero ya tener ese glow inmediato, ahí es una sinergia, una combinación que va muy bien. Así que como veis podemos tener ese tono bronceado, además es sencillo, no es una aplicación como muy aparatosa, como con otros productos, así que ya no tenemos excusas para broncearnos al sol, o para producir ese bronceado realmente no saludable. Este sí que es un bronceado saludable y que nos mantiene la piel hidratada y sana. Y bueno, vamos a pasar a hablar del rostro, que aquí hay muchas dudas sobre si podemos seguir utilizando sobre todo el retinol, la vitamina C y los hidroxiácidos, como el ácido glicólico y el ácido salicílico. Vamos a empezar con el retinol, que es lo que más dudas genera, yo creo. Bueno, el tema del retinol. El retinol no es fotosensibilizante, eso quiere decir que no va a hacer que nuestra piel esté más sensible al sol. Por tanto, sí podemos seguir utilizándolo. Pero sí que hay un detalle a tener en cuenta. El retinol no es fotosensibilizante, pero lo que sí que hace que nuestra piel esté más sensible al sol es tener la piel irritada. Y sí sabemos que el retinol en la fase de retinización o en la fase de comienzo o de adaptación de la piel al retinol, sí que nos puede producir ese pelado, esa descamación, esa sequedad de la piel transitoria. Y esto sí puede hacer que la piel esté más sensible al sol. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la conclusión? Pues que si estáis utilizando retinol desde hace tiempo y ya no os irrita, podéis seguir con él sin ningún problema. Pero quizá no es el mejor momento para empezar las que todavía no hayáis empezado a utilizar retinol. Esto no quiere decir que no se pueda hacer. Por ejemplo, si vais a tener un verano que no va a tener una exposición solar súper marcada, sino que tenéis quizá una semana de vacaciones en la que vais a estar más al aire libre, algo, una exposición como más moderada. Ahí podéis utilizar el retinol y podéis empezar, pero sí que es importante que empecéis de forma muy progresiva, más progresiva todavía que si empezáramos en invierno. Si en invierno hablamos de empezar dos noches a la semana, por ejemplo, lunes y jueves, durante cuatro semanas, si lo toleramos bien pasar a una noche sí y una no durante otras cuatro o seis semanas y ya después utilizarlo todas las noches, en verano tenemos que hacerlo todavía más lento. Yo en verano os diría que empecéis una vez a la semana, si no habéis utilizado nunca retinol, con una concentración de 0,1-0,2%, con un retinol de alta tolerancia y con poquita cantidad, una pulsación para todo el rostro, un día a la semana durante tres o cuatro semanas. ¿Que lo toleráis bien? Pues podéis pasar a aplicarlo dos días a la semana, por ejemplo, los lunes y los jueves. Y yo lo haría así durante el resto del verano. Y ya para el otoño hemos empezado esa retinización progresiva y ya podemos pasar a utilizarlo una noche sí y una no y después ya todas las noches. Haciéndolo así sí que se puede empezar a utilizar retinol. ¿Y qué pasa con la vitamina C? Pues bueno, con la vitamina C hay mucho mito, de si es mejor no utilizarla en verano, por la mañana, porque puede hacer que con el sol se produzcan más manchas. Pues bueno, esto realmente es un mito. La vitamina C, bien formulada, porque aquí sí que es importante escoger un producto de calidad, es un activo antioxidante despigmentante. Eso quiere decir que nos ayuda a protegernos un poquito más del sol y que además tiene acción contra las manchas. Por tanto, no nos va a manchar la piel. Pero como os digo, es importante que sea un producto bien formulado y que sea una vitamina C cosmética, porque a veces estos mitos vienen de que si aplicamos limón o alguna fruta con vitamina C en la piel, eso sí que es fotosensibilizante. Y nos puede producir también una quemadura y manchas y todo lo que viene con ello. Por tanto, vitamina C sí se puede utilizar, pero tiene que ser de alta calidad y bien formulada. ¿Qué pasa con la vitamina C? ¿Por qué a veces os digo que quizá no merece tanto la pena en verano? Si realmente veis que sí se puede utilizar. Pues porque lo que no merece mucho la pena es aplicársela y después ir a la playa, por ejemplo. Porque con una exposición solar muy intensa, la vitamina C ni es fotosensibilizante ni nos va a producir manchas, pero ella misma, sobre todo si es vitamina C pura, es inestable y es fotosensible, que es diferente a fotosensibilizante. No nos va a producir sensibilidad a nosotros, pero ella sí que se va a degradar y por tanto no va a tener ninguna acción en la piel, ni para bien ni para mal. Pero es un poco como tirar nuestra vitamina C, que además los productos que están bien formulados de alta gama no suelen ser productos económicos. Por tanto, yo es algo que dejaría para días de verano en los que no vayamos a tener una exposición solar excesiva. Días de verano, pero de estar trabajando, que quizá estamos un mínimo rato expuestos, fenomenal, o que vamos a estar expuestos a la tarde, pero que ya el índice ultravioleta no es tan alto, fenomenal. Pero para ir a la playa como tal, yo no lo daría por ese motivo, para no tirar nuestro serum a la basura. Otra opción que tenéis es aplicar la vitamina C por la noche, que esto es algo que podéis hacer en semanas, por ejemplo, de playa, en las que quizá no apetece tanto utilizar el retinol, porque aunque llevamos utilizando lo tiempo y lo toleremos fenomenal, esas semanas de playa, pues por la propia playa, el agua del mar, la piscina, quizá tenemos la piel un poquito más irritada. Pues esas noches lo que podéis hacer es aplicaros la vitamina C después de vuestra limpieza por la noche, porque también tiene acción reparadora, sobre todo, como os digo, las de alta calidad, y nos va a ayudar a despigmentar, a iluminar y a tener efecto también estimulador de la síntesis de colágeno, que también es algo que nos viene muy bien. ¿Y qué pasa con los hidroxiácidos? Con el ácido glicólico, el ácido salicílico, ¿se pueden seguir utilizando? Pues pasa un poco lo mismo que con el retinol. Dentro de que se pueden utilizar un poquito más, porque no suelen producir pelado. Sí pueden producir una cierta sequedad, irritación de la piel cuando empezamos a utilizarlos, pero pelado como tal, de escamación, no suelen producir. Eso hace que sea menos probable que la piel esté muy irritada y por tanto sea menos probable que la piel esté más sensible al sol. Por tanto, si los lleváis utilizando tiempo y los toleráis bien, podéis seguir con ellos sin ningún problema. Si no los habéis utilizado nunca, aquí empezaríamos también de forma progresiva, de forma similar a lo que decíamos con el retinol, pero puede ser un poco menos progresiva. Puede ser dos veces a la semana desde el principio, durante dos, tres semanas y si veis que lo toleráis bien, podéis pasar a una noche sí, una no. Más que eso, yo no subiría en verano, pero con eso podéis estar bien. Siempre que os protejáis bien del sol por la mañana y que el hidroxiácido lo utilicéis por la noche. Eso sí, que no sea antes de una exposición importante al sol, porque ahí sí que pueden hacer que la piel esté más sensible al sol y que se queme con más facilidad. Y si tenéis productos de limpieza, limpiadores faciales con ácido salicílico o ácido glicólico, esos los podéis seguir utilizando sin ningún problema. Si en alguna semana de más playa, más piscina, notáis que la piel está más irritada, sustituídlos por algún gel limpiador un poquito más hidratante, que no lleve estos hidroxiácidos. Pero si no, podéis seguir con ellos sin problema. Bueno, chicas, espero que este vídeo haya sido aclaratorio de estas dudas que son súper frecuentes en esta época del año. Dejadme en comentarios otras dudas que tengáis sobre cómo cuidar la piel en verano y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande.